¡Eso! Si hubieras recuerdo el lugar Si tú hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime qué hubieras hecho tú Tú sabes que te leo como a nadie y no te importo nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te he cortado mi amor No me preguntes no, no, no ¿Por qué creíste que tú eres única? Jamás podría yo amar a nadie más Tú tienes tu fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti ¡Arribaño! Y porque todo tiene fecha de vencimiento ¿Sí o no, Víctor Moreno? ¡Sí o no! ¡Así, así, así! Y con este tema te saludo a ti, amigo ¡J.L.! ¡Arribaño! Ahora que me ves feliz no quieres cuestionarme Te agradezco a mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si tú hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, ¿qué hubieras hecho tú? Si tú sabes que te ve como a nadie No te importo nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí Adiós, 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 adiós Y ahora no me preguntes No, no ¿A qué te creíste? Tú que eres única Jamás podía yo amar a nadie más Todavía eres tu fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Tú sabes que te ve como a nadie No te importo nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no ¿A qué te creíste? Tú que eres única Jamás podía yo amar a nadie más Todavía eres tu fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti ¿A qué te creíste? Tú que eres única Jamás podría yo amar a nadie más Todavía eres tu fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Así, así, así Y con bastante sentimiento, primo Para todas las radios de Chile Los machos De la Cunha De la Cunha De arriba vamos con mitad Come a bailar, a bailar, a bailar Y para toda la gente que nos apoya De Arica Punta Arena Los Corazos De la Cumbia De la Cumbia